Hola a todo el mundo, bienvenidos a la entrevista de Fire Emblem 3 Houses. En el último episodio, hicimos el capítulo 8, creo que es. Creo que Rema era el capítulo 8. Part 1. Cielos blancos. Mundo ethereal. La causa de la tristeza. Sí, es el capítulo 8. Tengo la vista borrosa, menos mal que ahora no vamos a hacer capítulo. Solo comienzo y el típico nos vemos a fin de mes, que en realidad será medianos de mes porque habrá cuestas. Hace mucho calor hoy. No hay mucho calor. ¿Que se ha hecho el ciencias? ¿Es lo que nos va a hacer? Esto es para comienzo y eres el ciencias, que en realidad va a estar mejor haciendo esto. Es que no hay mucho calor. Aunque no hay mucho calor. En realidad queremos ser un par de temas importantes. ¿Ahora? O sea, no hay mucho calor. ¡¿Pero no hay mucho calor! Del marido es el siguiente! Vamos a ponerse en el ciencias de un tópico. Rafa, ¿qué te pasa? Es solo... Estaba preguntando por qué parece que no hay nadie valorar sus propias vidas. ¿Por qué luchamos hasta que muéramos? ¿Por qué matamos sin hesitación? Me odio. No me gusta tomar vidas, o incluso la vista de... En la última batalla, algunos de los soldados bajo mi comandante murieron por razones malos. Por razones malos. Esos soldados podrían haber tirado de vuelta. En la vez, continuaron a luchar y fueron ganados. ¿Puedo ser satisfeita con la victoria solo, incluso con el costo de una tal vida? Exactamente. No veo el punto. ¿Honor? Es una razón malos para dar tu vida. ¿Gloria? Incluso peor. Solo el pensamiento me preocupa. Pero no estoy adecuado para la batalla, profesor. Estoy feliz de que te sientes así, pero... Parece que tanto en nuestro mundo es decidido por quién ganó o ganó una lucha. Muy poco se ha logrado por la diplomacia o incluso por la decencia simple. Profesor, Tienes el tiempo para dirigirme y enseñarme así todos los días. ¿Pueda ser la razón de que... No quieres que me muere en la batalla? Esa es una declaración bolda, profesor. Pero por cualquier razón, quiero creerte en ti. No. Pero tú realmente eres una persona extraña, ¿sabes? Profesor, Quiero preguntarte algo de ti. Yo... No quiero matar. No quiero sangre en mis manos. Solo quiero caer en mi espalda y coger la luz filtrando a través de los árboles. Y quiero que te ayuden a hacer eso una realidad. Estamos planeando una gran bola para este mes. Estoy segura que los estudiantes serán más felices. Sí, ciertamente. Pero no debemos dedicar todo nuestro tiempo a la frivolidad. Tenemos una nueva misión para ti. Hemos encontrado evidencia de alguien que se desplazó en una capilla no utilizada. Una capilla? Es un edificio que antes era un santuario temporario. En un momento en que el monasterio estaba bajo renovación. Este mes, tu clase está tratada de guardar la capilla y investigar estos intrudores. Con el estado reciente de asuntos alrededor de la Iglesia, no podemos evitar que se desplazó cualquier abnormale. No importa de lo que parece trivial. Estoy ordenando una noche sezana para ayudarte a asegurarte la seguridad de los estudiantes. En momentos como estos, estoy seguro de que siempre debemos esperar lo peor. Recuerda en cargo, señora Rhea. Pensaba que vosotros pudiéramos usar el tiempo para intercambiar. Y para hablar de cosas importantes. Ha, aprecio la pensión. Recuerda que Geralt tiene una misión separada de su propia. Él te va a acompañar una vez que lo haya terminado. Es cierto. Voy a salir del monasterio por un tiempo. Pero cuando vuelvo, voy a venir y escucharte trabajar. Voy a estar esperando. Voy a ir. ¡Linhard, al menos intenta hacer un entrenamiento! Usa una espalda, o una rodada, o una espalda, por todo lo que me cuido. Mis disculpas, pero no puedo entrenar ahora mismo. Tengo planes para después y no deseo que me cansarme. Caspar me invitó a entrenar con él, ¿verdad? Te has dormido durante todo el debate, ¿verdad? Bien, lo voy a sumarizar para ti. No todo el debate. Me閉é mis ojos solo después de que sabía que la lectura podría cubrir el tema. Ahí estás. No me digas que estabas fuera para hacer un entrenamiento. Claro que no. Estaba fuera fuera para evitar a ti. ¿Cómo me encontraste esta vez? Es una coincidencia. ¿Por qué te deseas esconder de mí? Porque eres una maldita maldita. ¿Por qué me pestañas así? Para asegurar que tu talento no sea gastada debido a tu falta de... No es nada de tu negocio cómo gasto mi tiempo o cómo uso mi talento. ¿Tienes asumido el rol de mi madre? Te despegaste la parte. Ella era solo una mitad tan despegada. ¿Cuál es lo que pasa con ti? Como líder de casa, estoy tratando de evitar a ti de causar problemas para ti mismo y nuestros compañeros. ¿Qué? Bien. Voy a intentar más más. Realmente. No, yo diría que lo ponen lentamente. Todo lo que te interrumpen es que te despegaste a mi investigación. Entiendo. Muy bien. Te has hecho tu perspectiva perfectamente clara. Qué temprano. No os preocupéis, cuando veáis este vídeo ya me habré pasado la ruta entera. En fin, nos vemos en otro momento del día, porque voy a seguir. Muy bien, ya estamos a mediados de mes. Que hay una gran pregunta. ¿Promocionará Hubert al fin? La respuesta seguramente es no. Ya entonces que me olvide. ¡Dorotea, aprueba el examen! ¡Aprueba el examen, Dorotea! ¡Aprueba el examen, Dorotea! ¡Fuck you! Dorotea no quiere aprobar su examen de animista. ¡No importa, no importa! ¡Ya lo probarás eventualmente! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡NiHard debería llegar a nivel 20 en este mapa! ¡Y Hubert! ¡Hubert! ¿Tiene crecimientos para ser el mejor mago del juego? Sí, mejor que Alicitea, aunque Hubert solo está disponible en una ruta. ¡Pero por Dios, qué malo está siendo Hubert! Expedición a Rodos. Ah, por cierto, lo del desvío es en febrero. Todo en febrero, con lo que no hay nada que temer. Expedición a Rodos. ¡Pero, por favor, espera! Para la última vez, Plain, la respuesta es no. ¿Estás despejando por la Rodos, ¿no? No tengo que venir. No te harás ningún tipo de cosas. No voy a ir allí para pagar respeto en el cemeterio, sino para hacer la batalla. Si estás allí, estaré conmigo con preocupación. Sería más fácil para mi luchar, si sé que estás seguro. Pero, tengo que... ¡Ah! ¡Professor! ¡Te has llegado justo a la hora correcta! ¡Eso me da mala espina! 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 ¡De poca importancia! ¡Eso me da mala espina! 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 ¡No me da mala espina! ¡Professor! ¡Eso es donde puedes ayudarte! ¿Puedes acompañarnos ambos en esta expedición? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¡Pero supongo que tu ayuda sea útil! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero ya lo sabía! ¡Por favor, profesor! ¿Só a nosotros? ¿Qué? Vale, pues, vamos a tope ya, eh. Vale. Javi, cógete a Gaspar, Edelgar, cógete a Petra, ¿me hacía que yo que aquí había algo raro? ¡Petra, no cabe! Bueno, Edelgar, te vuelves a quedar en casa, no te preocupes, Hubert, pídate a Edelgar, Shamir, pídate a Bernadetta, Zavi, pídate a Gaspar, ¡ea! Tenemos nuevamente aquí un pequeño ejército del aire. ¡No hay nada que reforzara! ¡Gracias! ¡Unos por tierra, otros por mar! ¡Eres muertos! ¡Estas muertos! ¡Gremium militar... ¡Gremium militar! ¡Nada que reforzara! ¡Estos heretics! ¿Quién defia a nuestra deudas? El costo sagrado pertenece a nosotros, la iglesia occidental. ¡Eres los heretics! ¡Suscríbete de aquí a una vez! ¡Silencio, héroe de los apostates! ¡Prepárate para recibir nuestras piedras. Voy a recapturar el monumento. Todo el otro debería enfocarse en retirar los enemigos alrededor. ¡Puede, padre! ¡Te acompañaré! ¡No puedes! ¡Está en el mar! ¡Vale! ¡Entonces, Waberns! ¡Al ataque de Ferdinand Bonair! ¡Te deberías ser honrado! ¡No! ¡Y si le guste! ¡Vamos a lograr la victoria! ¡Suscríbete! ¡No es tan valioso! ¡Esta salta! ¡Suscríbete! 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 ¡Hitir! Esto es worth having. Para trabajar. ¡Déjame salir! ¡Tú se te, no te molestes en hacer nada! ¡Esa es mi cueva! ¡Uff! ¡Battle! ¡Muy focused! No pasa nada. ¡Hum! ¡No pasa nada! ¡Déjame salir! ¡Esto fue nada! ¡Está una vez pronto! ¡No tengo la opción! ¡No tuve una opción! ¡Volganon! No puedo llegar a frente de mí. Estoy en shock de que lo hiciste fácil. ¡Los de las armas no dan las atras! ¡Vamos a la ruta! ¡Vamos a salvar! ¡Vamos a la ruta! ¡Vamos a la ruta! ¡Dónde estoy dasseliendo a fluta! ¡Vamos a la ruta! ¡Vamos a la ruta! ¡Vamos a la ruta! ¡Pero no te estás desvanecada! ¡Renhard! ¡Ah, no llegas! ¡Hubert! ¡Gran experiencia! ¡Aduca en...! ¡Muy humilado! ¡Ya te falta poco! ¡Venida por mi, Bellacus! ¡Piense de estar enfocadas! ¡Habilidad velocidad carisma! Ah, bueno, no se puede ganar siempre. ¡Eso no eres nada! ¡Eso no eres nada! ¡Pardes! 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 ¡Vamos, Hubert! ¡Ah, Dios! ¡Que poco daño le hacéis, no! ¡Haz un crítico! ¡Aww! ¡Hacéis muy, muy poco daño a este tío! En la zona de Grocery, ¿de краías? ¿Y si se asustará a Jesús? ¿Constante a su amigo que se asustará? ¡Síjate! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a los chicas! ¡Suscríbete! 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 ¡Up! ¡Au! 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 ¡Se ve, Prididia! Yo creo que no sé que hay un esguido para heredar al St. Quijo. No nos permitiremos a los heréticos venir cerca de él. ¡Ahhh! ¡Ehhh! ¡Ah! 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 ¡No te vayas! ¡Ah! 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 ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? También estoy sumando el tambor. Tengo que usar un 나와, que lo haya de Boca, hasta que se cubra. ¡No! 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 ¡Sí! ¡No te muestras! ¡No te mueves! No es lo que quería hacer. ¿Qué es eso? ¡Espadatrueno! ¡Por el grado de la deuda! ¡Espadatrueno! Esto fue debajo de mí. ¡Espadatrueno! 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 ¡No voy a bajar tan fácilmente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No voy a bajar tan fácilmente! ¡No hay nada! ¡No voy a bajar! ¡No voy a bajar! ¡No voy a bajar! ¡No voy a bajar! ¡Blaaah! ¡La marca de la nobleza! ¿Y qué? ¡Hériteces, preparados para probar el poder de la verdadera siervita de la diosa! Tengo a Wyvern and Ed, vuestros argumentos son invalidos. No se encuentre para ellos. Brasos, retrasos... Brasos, ayúdame a los frijos restos a escapar. Sea el heredero que para evitar a estos... ...misqueridos. Si... ¿Puedes confundir tus asuntos más allá? No habrá de escapar para ti. No habrá de ser tan contento. No habrá de ser tan contento. Un 사�o 19 into Lesson Comparte con espíritu, proteja... ут다면? No voy a usar la historia de vez. Esticlando en la seguridad. Un golpe... La escala es imprescindible. 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 Ahora, madre, finalmente, podrás encontrar paz. Ah, supongo que has obtenido el derecho de saber. Pero esto debe permanecer entre nosotros. Flane es, en realidad, mi hija. La buena esposa y su madre son las mismas personas. Y aquí pensaba que seallahon metía. Hay muchos que le preguntarían a Flane debido a la sangre única que la toma. Falsas su identidad es necesaria para abriguarlas de solos individuos. Por favor, me parece muy joven a mi edad. Nosotros hacemos más convincentes hermanos, ¿no? La madre amaba la costa mucho. Ella y yo nos venimos juntos juntos. La pesca fue su pasión favorita. Yo sentía y miraba mientras ella puso su línea. Lo recuerdo. La pesca es mi favorita, es verdad. No hago una pequeña parte a la madre. Vengo aquí a la pesca de tiempo a tiempo. Usando las habilidades que mi esposa me enseñó. Me recuerda de cuánto aprecio esos años. Y cuánto deseo que pudiera regresar a ellos. No podemos volver a volver, padre. Por favor, tenemos que vivir nuestras vidas completamente. En el momento presente. Estás bien. Eso es lo que siempre ha dicho, ¿no es? Trabajar demasiado en el pasado y podrás ser no capaz de ir adelante. Ven, entonces. Dejame volver a casa. Dejame volver a volver a pertinente. No, no, no. Un tiempo, maravilloso. Voy a traer brindades para ti, la próxima vez. Tranquilita. Si, no me quedo. No lo has dejado. Nos vemos. No tengo que ir la pena. Apoyes por la licencia. Lo que me he hecho. Gracias por reunirnos aquí en la noche de la batalla muy anticipada para dar la competencia de danza académica. ¡Bienvenido a la Copa Blanca! La competencia será judged por... yo, tu servidor humilde, Alois Rangel. Y también, la famosa cantora de la compañía de la compañía de África, Manuela Casagranda. Sí, sí, gracias. Oh, y debería ir sin decirlo, pero espero que no muestre de mi propia casa, ¿sabes? Bien. La última, pero no la última, la asamblea glamourosa, quien hace toda su danza en el muro de la noche, Shamir Navran. Los tres de nosotros aseguramos en nuestra honor, para encargar las siguientes procedimientos con la imparcialidad y honestidad. Y con eso, los representantes de cada casa, por favor, hacer su camino a la escena. Contestantes, ¿estás listo para danza? ¿Y la banda está preparada para jugar? ¡Lindhart, Sylvain y Marianne! Muy bien. ¡Empecemos! Muy bien. Muy bien. Muy bien. Todos los tres de ustedes fueron fantásticos. Ahora vamos a escuchar lo que los judíos tienen que decir. Oh, mi amor. Vamos a ver. Supongo que no tengo la opción, pero votar por... La Casa Black Eagle. Su performance fue artística, incluso hermosa. No, 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 no. La Casa Black Eagle es... ¡La Casa Black Eagle! Oh, bueno, solo tanto que nada más me has esperado. Voy a dar un gran aplauso para nuestros participantes talentosos. ¡Esto debería ser perfecto! ¡Esto debería ser perfecto! ¡Esto debería ser perfecto! ¡Esto debería ser perfecto!